Muchas dudas han surgido en torno a las nuevas medidas restrictivas en Bogotá. Tome atenta nota porque a continuación les presentamos un ABC del decreto. El toque de queda general irá hasta el martes 12 de enero a las 4 de la mañana. Desde ese mismo martes 12 de enero a las 0 horas entran en cuarentena estricta las localidades de Kennedy, Teusaquillo y Fontibón hasta el jueves 21 de enero a las 11.59 de la noche. Las localidades de Suba, Engativá y Usaquén continuarán confinadas hasta el 17 de enero a las 11.59 de la noche. De esta forma, las seis localidades estarán confinadas en simultánea. Las personas que no viven en Bogotá y quieren devolverse a su lugar de destino, ¿podrán hacerlo? Están en Bogotá y que quieran regresar a sus municipios de origen podrán hacerlo sin ninguna restricción. Las personas que llegan de viaje podrán ingresar con normalidad. Por supuesto, aquellas personas que ingresan a Bogotá porque residen aquí en la capital podrán ingresar a cualquier localidad durante todos estos días. La manera de acreditar que vienen de afuera si vienen en su carro particular es simplemente el pago de cualquiera de los peajes de ingreso a la capital. ¿Se puede hacer deporte? No va a estar funcionando la ciclovía en Bogotá, no van a estar funcionando tampoco los parques metropolitanos y por eso aquellos que suben al Berjón o a Patios tradicionalmente no van a poderlo hacer este fin de semana. Podrán, sin embargo, hacer deporte una hora al día sus deportes individuales, trotar o ciclo. ¿Se puede sacar a pasear a la mascota? Claro que sí, sacar a la mascota siempre, hacer sus necesidades. Estuvo contemplado en las primeras cuarentenas, aplica exactamente para esta ocasión. ¿Se puede hacer trasteos? Generalmente tienen que ver con que se acaba el contrato de arrendamiento y yo tengo que entregar el local, lo tengo que entregar el apartamento. Esto se considera una causal de fuerza mayor, es algo que no puedo aplazar y como no lo puedo aplazar, pueden realizarlo de manera extraordinaria. ¿Se dará ayudas humanitarias a personas vulnerables que viven en las localidades en cuarentena? La respuesta es sí, en Kennedy, en Teusaquillo y en Fontibón vamos a dar también el mismo bono que estamos dando en las localidades de Usaquén, de Engativay y de Suba de 80 mil pesos para hogares vulnerables, 120 mil pesos para hogares pobres. ¿Los restaurantes pueden prestar sus servicios? Solo para domicilios o para recoger. Los restaurantes no van a poder funcionar con servicio a la mesa en ninguna localidad de Bogotá. Si una persona trabaja en el sector salud pero no sabe manejar, ¿puede un familiar llevarla en su vehículo particular? Invitamos a los trabajadores de la salud que ellos mismos lleguen a su trabajo y por supuesto, si no sabe conducir, que es el caso de tu esposa, pues entonces que la lleves y que hagas un servicio como lo haría un taxi cualquiera. El pico y cédula y pico y placa en la capital del país operarán con normalidad.